El Alfa y el Omega Yo soy el Alfa y el Omega Así comenzó un antiguo libro escrito por contactados llamado Biblia ¿Qué significa esto que Dios dice? Yo soy el comienzo y el fin de todas las cosas Interpretamos todo, absolutamente todo lo creado por Él Y también todo lo creado es Él Es decir, lo visible, lo invisible, lo entendible, lo no entendible Lo imaginable y lo no imaginable Se llama Alfa Vidón Ha nacido en San Salvador de Jujuy, Argentina Cree en Dios porque sabe que existe Y también sabe que al hombre se lo culpa de todo lo malo que le sucede a Él y al mundo Como si fuese lo suficientemente omnipotente como para sentirse dueño de algo Y poder competir con la creación En el lugar es San Salvador de Jujuy, Argentina Las imágenes elocuentes Alfa Vidondo, Julio César Batallanos En espera de la conexión con esta nave crona Excelsior A través de profundos métodos de meditación Expansión del cuerpo mental Los cuerpos astrales Se logra formar un plasma Se puede apreciar la nave en acercamiento La misma junto a otra también Excelsior de la civilización crona Deja ver un plasma Llamado plasma sincrónico temporal El mismo tiene un acercamiento a los plasmas Que también salen del cuerpo de Alfa Vidondo y de Julio César Batallanos Ese plasma En conjunción con el plasma de las naves Hacen de un llamado de círculos de energías Hacia otras naves Que se pueden ver aquí En acercamiento Luego Julio César Inicia La relación plasmática Y de la misma manera sugiere A Alfa Vidondo La posición perfecta Para la sincronización Con el acercamiento ya De estas naves Cronas Esto hace factible La presencia ya De un ser Una energía Que se manifiesta Como se puede ver aquí En semi-materialización Donde Alfa Vidondo En la posición de sus manos Logra la conexión Y la aparición De este ser Luego Como podemos Aquí ver Se produce Una explosión Plasmática La cual Trae la formación Y el acercamiento De otro ser El cual A través De distintos Movimientos Plasmáticos Logra un mayor Acercamiento Y aquí podemos ver A Julio César En total En total Coordinación En sus manos Con los movimientos También Del ser Aquí Mediante lo que Es conocido Como una proyección Plasmática Estandira Alfa Vidondo Logra proyectar A través De su propio plasma Con el plasma Extraterrestre La aparición De este ser El cual Como se puede Observar Hace Un movimiento Una señal Muy conocida Por El grupo De trabajo De contacto De Alfa Vidondo Y aquí Impresionante Material Donde Alfa ya Proyectando Los plasmas De su propio Cuerpo Logra ya La aparición De tres seres De gran Magnificencia Y porte Junto siempre Por supuesto Con la Coordinación De Julio César Se puede Entonces Ver Tres Diferentes Formas Humanoides De nuestros Hermanos Mayores Dimensionales Del espacio Gracias al contacto De estas civilizaciones Hemos logrado Una fusión muy grande De la mente De la materia De la imaginación De otras imaginaciones Y sobre todo De muchas Conciencias Que se han unido Para que tengamos Un material muy contundente Para la mente Del hombre Y nuestro objetivo De alguna manera Junto con ellos Es preparar Y prepararnos Todos juntos Para un contacto Porque nuestra civilización Va directamente A ese contacto Con civilizaciones Extraterrestres Y debemos Prepararnos Y tomar Conciencia Realmente De lo que somos Yo empecé Con este tema Desde muy pequeño Hasta que Un día En una provincia De Argentina Llamada Córdoba Vi una luz muy grande Que se fue Hacia la derecha Hacia la izquierda Estuvo También sobre mi cabeza Y desde ese día Me cambió Totalmente la vida Desde muy pequeño Sentía cosas Y percibía Una realidad Que mucha gente No me entendía He podido Entender Muchísimas cosas